Para celebrar el Día del Niño, el gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, organizó la quinta audiencia pública infantil en el Palacio de Gobierno. A este evento asistieron niños y niñas provenientes de diversos municipios, agencias y colonias de la entidad. Así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Óscar Noé Martínez Morales. Cabe resaltar que durante esta actividad los infantes tuvieron la oportunidad de hacer peticiones a los diferentes titulares de las dependencias de gobierno. Los niños van encaminadas a peticiones específicas en relación a su entorno, es decir, niñas, niños que solicitan centros educativos de mayor calidad, equipos de cómputo, niños que refieren la necesidad de instalaciones de bibliotecas, temas de seguridad. La presentación también de algunos espectáculos, de algunos animadores, de algunos payasitos que acompañan a las niñas, a los niños, con el propósito de que se sientan en un entorno contento, sanos y sobre todo un ambiente más bien familiar. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.